Miro, estreno un segundito y no viene nadie, entonces sigo, ¿vale? Pero para ver los pies en el suelo y las manos en los frenos. No puedo pasarle espacito. Bueno, estamos aquí, nos encontramos en el Centro de Educación Vial, donde estamos como es un centro de prevención, donde tratamos de educar a todos los adolescentes y niños en cuestiones enormes a la hora de circulación o de peatones y otro tipo de programas que también tenemos. Bueno, esto es un programa que hemos hecho durante todo el año por todos los colegios y hoy ya cerramos ya con el último colegio que le toca a Playa Blanca. Usted se ha saltado el semáforo.